Ya te estoy grabando, ¿vale? Vale Sonríe, tío Y sobre todo, mientras caes, mira hacia arriba Mira hacia el puente, ¿vale? ¡Vamos allá! Alarga un poquito los brazos, cuelga, no suelta las manos todavía Eso es, inclina el cuerpo No, inclina el cuerpo, ahí estás Simplemente mira para acá, ¿vale? ¡Tres, dos, uno! ¡Jaro! Mira para acá ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Uuuh! 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 ¡Jaro! ¡Saluda! ¡Jaro! ¡Te puedes desproteger! ¡Ya está todo ok! ¡Estás vivo! ¡Uuuh! ¡Estás vivo!